Esta es la primera declaración de Salvatore Mancuso después de su extradición hace cuatro meses a los Estados Unidos en uno de los procesos de la parapolítica. Mancuso aseguró a los magistrados de la sala penal que el senador Juan Manuel López Cabrales, así como los demás asistentes al pacto de Ralito, lo hicieron voluntariamente. Además dijo que hizo pactos políticos con López Cabrales para que le entregara a la Secretaría de Salud y Educación, pero que no se cumplió finalmente por la intervención del presidente Álvaro Uribe. El desmovilizado jefe paramilitar también explicó a la sala penal su relación con algunos militares, en especial con el general Rito Alejo del Río. Mancuso fue cuestionado también por las supuestas infiltraciones a las altas cortes. Doctor, señor Mancuso, no confundamos las cosas. Le estoy preguntando concretamente no por la Corte Constitucional, le estoy preguntando por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aclare si directa o indirectamente la Corte Suprema de Justicia resultó infiltrada por la SAUC y qué conocimiento tiene usted de eso, directo o indirecto. No tengo conocimiento directo o indirecto de infiltraciones a la Corte. Y ante la pregunta de la ayuda electoral, algunas campañas sostuvo. ¿Y en qué votas de elecciones participaron ustedes, además de las que les he mencionado? Usted quiere preguntarme que si tuvimos incidencia en las elecciones presidenciales, si tuvimos incidencia en las elecciones presidenciales. En la tarde continúa su declaración desde el Tribunal Federal de Washington.